Me volaste el cielo, en mis brazos volví a la vida Porque llegas a mi algo, mi vida, te ilusió, mi vida, mi vida Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si me pides el mundo entero, te lo harías Que la paz de tu mirada cayó mi estabilidad En tus brazos y en tu alma, te ilusió, mi vida Solo tú conoces mis sentimientos De verdad, si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos, mi vida Porque llegas a mi algo, mi vida, te ilusió, mi vida, mi vida Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si me pides el mundo entero, te lo harías Porque solo tú me comprendes, pero tu amor cambió mi mente Y en tu alma, te ilusió, mi vida, mi vida Y en tu alma, te ilusió, mi vida, te ilusió, mi vida Vida de la ilusión y la alegría Con tu sombra, con tu beso de la noche Y tu amor no me olvides de tu bebé Si me sigues el mundo entero te lo daría Si me sigues el mundo entero Vida de la ilusión y la alegría Tú, sólo tú, sólo tú